¡Hey! ¡Pas de Cristo, Mosuritas! ¿Cómo están? Espero que estén en gran bendición el día de hoy. Los extrañé muchísimo, muchísimo el día de hoy, Mosuras. Pues hoy les traigo un nuevo video titulado Hay miles de religiones y todas dicen ser la verdadera. Y es que es la verdad. Muchos dicen, yo soy de esta iglesia y es la verdadera. Yo soy de esta congregación y es la verdadera. Bueno, pues puro chalala, chalala. Puro así. Todo el tiempo se la pasan diciendo que son la iglesia verdadera y que quién sabe qué, que quién sabe qué. ¡Ah! Pero en el momento en el que abren la boca y tú no concuerdas con ellos, te tiran un montón de víboras casi, un montón de veneno. Cuando tú le dices, no es cierto, porque la iglesia verdadera no debe hacer esto, le dicen, hija de tú, no sé qué tanto, hija de tú. Por sus frutos los van a conocer. Por sus frutos los van a conocer. Todo aquel que dice tener a Jesucristo en su corazón tiene que salir de dentro de su corazón, de sus entrañas, puro amor hacia el prójimo. Aunque no concuerde contigo, aunque no tenga la misma doctrina, aunque no sea trinitario igual que tú, aunque no sea unicitario igual que tú, tiene que salir solamente amor de su corazón porque Jesús es amor. Así, aunque mucho les duela lo que les estoy diciendo, es verdad, es muy cierto. Si tú dices ser la iglesia verdadera, entonces demuéstralo, demuéstralo y que de tu boca solamente salga bendición y no maldición. Así escrito está en la palabra de Dios, que el que lo ama guarda sus mandamientos. Así que no sean hipócritas, no vayan ahí por la vida diciendo que son la iglesia verdadera o que están dentro de la congregación verdadera por el simple hecho de estar dentro de un muro. No te hace ser la iglesia verdadera. La iglesia verdadera de Jesucristo es aquella que hace su voluntad y se adapta a la palabra de Dios. Esa es la iglesia verdadera. Pero presumen tener miles de miembros. Muchos me han dicho, Mayelis, yo estoy en la iglesia correcta porque tengo miles de miembros ahí. ¿Y qué? O sea, ¿y qué? Puedes tener una iglesia saturada hasta el tope, pero si no aman, no glorifican a Dios y no guardan sus mandamientos, no son la iglesia verdadera. La iglesia eres tú. Cuida tu testimonio. La iglesia eres tú. Tú mismo. Tú eres testimonio de un Dios vivo. Es lo que muchos no entienden. Y presumen haber nacido desde hace dos mil años. Ay, Mayelis, mi iglesia tiene dos mil años. ¿Y qué me importa? Yo no nací hace dos mil años. Yo nací en el tiempo perfecto de Dios. En el tiempo perfecto de Dios. Y trato de hacer su voluntad y trato de adaptarme a sus mandamientos porque la iglesia de Jesucristo se adapta a la palabra de Dios que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Dice, otra vez lo repito, el que me ama guarda mis mandamientos, ama a su prójimo como a sí mismo y me ama a mí con toda su mente, con todo su corazón. Escrito está, no te engañes. Y dicen tener las mejores cosas dentro de su iglesia. Mi iglesia está bien adornada. No como la tuya, Mayelis, que es un changarrito. En primera, yo no tengo iglesia. Luego me dicen, Mayelis, pero tú no puedes ser pastora. En segunda, yo no soy pastora. Cabe mencionar. Y conforme a lo que es un muro, lo que dicen ser iglesia, no importa que tu iglesia tenga piedras de oro, de diamante, pero si no está Jesucristo ahí adentro, de nada sirve. Y no importa que sea una pequeña iglesia con palitos, hecha de palitos y madera, pero si está Jesucristo ahí, eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Tener a Dios en su corazón es lo que importa. Glorificar al Dios vivo. Pero pocos realmente confiesan tener a Jesús por su Señor. Eso también está en peligro ya. Todos los que se dicen ser cristianos deben de confesar a Jesús por Señor. Todos, masuras. Y pocos, muy pocos se dedican realmente ya a alcanzar almas para Cristo. Ahorita ya están como que, tú me dices, yo te contesto. Tú me haces, yo te hago. Ah, pero las almas que se están perdiendo en el mundo, ¿qué? Todos aquellos que se están perdiendo porque no le han platicado de Jesús, no han tenido un encuentro especial con Él, no les han dado palabra de aliento. ¿Qué pasa con ellos? Se las pasan peleando aquí, peleando allá. ¿Y dónde están las almas que se tienen que salvar? ¿Dónde están esas almas? Pelean y discuten y presumen tener más de dos mil años y tener una iglesia bonita. Y no solamente lo digo por una iglesia que me ataca mucho a mí. No, lo digo por muchas, lo digo por muchas. Que todo el tiempo dicen, esta es mi iglesia verdadera. Pues la iglesia verdadera trabaja. Trabaja, pónganse a trabajar, vayan a predicar el Evangelio a todas partes. Prediquen de amor, bendigan al prójimo. Y cuando alguien los maldiga, así como a mí me han maldecido muchas personas, bendíganlo. Sean ejemplo de un Dios verdadero, de un verdadero encuentro con Jesucristo. Eso es lo que hace realmente la iglesia verdadera. Que eres tú y que soy yo. Eso es lo que debemos de hacer, predicar la palabra de Dios y no estar ahí entre chismes y diretes. ¿Qué es eso de estar entre chismes y diretes y andar presumiendo muros que esos muros? Créeme que Jesús no los va a levantar. Jesús no los va a levantar. Cristo no viene por los muros de concreto. No viene por los lujos de una iglesia. No viene por miles de miembros de una iglesia. Por más que una iglesia esté saturada al tope de miembros, pero si no glorifica como se debe de glorificar a Dios. Y si no hace de su voluntad, no se va a ir con Jesús. No se va a ir con Jesús. En Mateo 3, 13, 2 dice así. Y Jesús le dijo, vence estos grandes edificios, no quedará piedra que no sea derribada. Porque Él no viene por concreto, Él no viene por muros. Él viene por personas que le amen con todo su ser, con todo su corazón y que le glorifiquen y que le hagan sus mandamientos. Por eso viene nada más Jesús. Por eso nada más viene. No presumas tener una iglesia con muchos miembros o tener la iglesia decorada o tener la iglesia desde hace dos mil años. Vive presente. Jesús es ahora. Es ahora. Yo no nací hace dos mil años. Así que cuando alguien me dice, Mayeli, mi iglesia tiene dos mil años, digo, qué bien por ti. O sea, bien. Pero, ¿haces la voluntad de Dios? ¿Haces lo que Dios quiere que hagas? ¿Sigues tus mandamientos? ¿Los guardas? ¿Me amas a pesar de que yo no soy de tu misma congregación y a pesar de que no compartimos los mismos doctrinajes? ¿Me amas a un así? Y si me dicen, no, yo no les creo nada. Yo no les creo nada. Yo no puedo creerle a una persona que no me ama a pesar de tener diferencias. Porque aquel que es hijo de Dios ama aún cuando no tienen la misma doctrina. Eso es ser un hijo de Dios. Eso es ser un hijo de Dios. Y no andar tirando veneno. De verdad que hay que ubicarnos. La iglesia eres tú. Sométete a Dios. Resista al diablo y él huirá de vosotros. Así que Dios los bendiga mucho, Mosuras. Bendiciones y sucraditas para cada uno de ustedes. Hay miles de religiones, pero hay un solo Dios al que se le debe de glorificar. Y si tú dices ser religiosa, ve y ayuda a los necesitados, a las viudas, a aquellos que no tienen. Eso es ser religioso también. Y amar a Dios es amar al prójimo como a ti mismo y glorificarle al Dios verdadero. Bendiciones, Mosuras y suscríbanse a su canal.